Los cortes, y bien vamos arriba, estamos abiertos, abiertos, ¡vamos! El segundo es muy largo para ganar espacio rápido. El segundo es largo. Ese es el otro. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! El primer paso es. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Verdé! ¡Verdé! ¡Todo! ¡Multo! ¡Noven! ¡Puta! ¡Bien! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Al medio no! ¡Al medio no! ¡Muy! ¡Al medio no! ¡Noven! ¡No tenéis que dar por el medio! ¡No tenéis que dar por el medio! ¡El verde! ¡Otro vez! Verde, verde, no ven nunca, pa' lo último, sí, espaceles, sí, dos, 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 espaceles, vamos. Vámonos, corre, siguiente, abierto, vení, abierto, ya, compase, compase, por, compase, vamos, muy bien, sigo, gasta duro, duro, Pablo, se me gasta, estamos en uno, estamos en uno, vamos, vamos, estamos en uno, estamos en uno, estamos en uno, vamos, vamos, vamos.